¿Qué es la actividad agrícola? Soy Pedro Torres de la Red de Desarrollo Social IUNE. En esta oportunidad queremos abordar un tema muy importante que tiene que ver con el área productiva, básicamente la actividad agrícola. En toda actividad agrícola, por muy pequeña que ésta sea, es muy importante tomar en consideración dos aspectos importantes que tienen que ver con el desarrollo de prácticas agrícolas y dentro de éstas podemos hablar de la conservación de suelo y agua como dos factores importantes para obtener buenos rendimientos en la producción. En esta oportunidad ustedes conocerán las experiencias de algunas productoras y productores que a través de las capacitaciones que han recibido sobre las diferentes prácticas agrícolas, ellos ya las están poniendo en prácticas en sus parcelas y ellos pueden hablar sobre los beneficios o la importancia de la aplicación de las mismas. ¿Qué es la actividad agrícola? Llegamos al municipio de Marales como FAO con dos proyectos de emergencia, Food Facility y Recuperación Temprana, en el año 2010. Identificamos alguna problemática a través de la línea base que nos arrojaban datos en la baja producción. Bueno, antes era bien difícil, ¿verdad? Porque con las prácticas que nos enseñaban nuestros viejitos, ¿verdad? Pues cosechábamos muy poco. Mira, antes casi que no teníamos rendimiento porque harábamos la tierra y después de esto les herrábamos animales, quemábamos. Eso hacía, sumado al clima, inestable porque en Marales vivían tiempos de exceso de lluvia y tiempos de carencia de lluvia, dado sequía. Entonces, eso hacía que la producción estuviera debajo de lo que la familia necesita. Porque antes, si bien no nos ajustaba el maíz, no salíamos al año, ¿verdad? Eso no nos ajustaba para salir. Igualmente los frijoles, nos tocaba que irlo a buscar. Hay otra cosa, que no diversificábamos los cultivos. Entonces, solo comíamos maíz y frijoles. Y no teníamos para comprar la manteca, que no teníamos para comprar otras cosas que se necesiten en la casa. Empezamos a capacitar a los productores y dentro de las capacitaciones se les enseñaba a ellos cuáles eran las ventajas de hacer estas buenas prácticas de manejo de zoología. Por experiencias anteriores, cuando harábamos, el gasto era más. Y hoy, con las técnicas que nos ha dado FAO, gastamos menos. Porque el harado ahorita está costando la manzana 1.100 lempiras. Y mientras que ahora solo chapeamos y recogemos la basura, ¿verdad? Y la volvemos a dejar ahí. Porque, mire, si usted puede ver, está todo la... Todo el... ¿cómo se llama? La brosa, ¿verdad? Que queda del monte que cortamos. Y ya queda ahí y ayuda más, mantiene más la humedad en la planta. Si no hay agua, ¿verdad? Ahora sí, con el calentamiento global es bien difícil. ¿Verdad? Entonces, estamos... Pues, es mejor. Entonces, a nosotros nos han dado mejor resultado. Ahora, de que nos han venido a enseñar estas prácticas, pues, sembramos a Bortón y no quemamos. Y dejamos todo lo que es el rastrojo ahí para la parcela. Y hemos tenido mejor... Hemos mejorado, pues, lo que es la cuestión de la cosecha. El cambio ha sido verdaderamente increíble. Porque nosotros, lo que hacíamos antes, desperdiciábamos la tierra. No sembrábamos como es. Sembrábamos al cuadro. Y eso... Desperdiciábamos la tierra prácticamente. No fertilizábamos adecuadamente. No obteníamos las cosechas, las ganancias necesarias. Y ahora, con los cambios, nosotros tenemos la siembra a distanciamiento. Sembramos a distancia los granos. Fertilizamos adecuadamente. Hemos aprendido a controlar las plagas. Ver las enfermedades en los cultivos. Y eso ha sido un cambio grande. Pero ahora, con los cambios que la institución o los técnicos nos han venido a dar, Hemos cambiado de sistema y hemos tenido mejor rendimiento en las cosechas. Hoy tenemos mejor producción. Lo sentimos bien, pues. Por decir, yo sembraba antes así nomás, ¿verdad? Ahora, con la técnica que nos han enseñado, pues, sembramos en surcos, con distancias. Y todo eso, ¿verdad? Entonces, ya menos grano. Y antes, o sea, que sembrábamos mucho maíz y recogíamos poco. Ahora, con estas técnicas que nos han enseñado, pues, nosotros recogemos más. La productividad de los suelos es mejorando, entonces, los contenidos de materia orgánica, el no quemar, el manejo de los rastros, mantener la cobertura del suelo permanentemente. Como decía un campesino, mire, compañero, si es que el efecto invernadero y el efecto del sol es como que usted se ponga al sol sin camisa. Entonces, cuando el suelo está desnudo, es como que una persona esté expuesta al sol sin camisa. Entonces, la cobertura vegetal, la materia orgánica, lo que le viene a hervir es como sombrero y como camisa a un hombre desnudo frente al sol, ¿verdad? Entonces, eso le va a crear condiciones para que las plantas puedan tener un poquito más de productividad y mejorar, pues, las posibilidades de poder enfrentar el tema de cambio climático. Entonces, hay un gran reto, el manejo de la materia orgánica, el manejo del suelo como primer punto para poder enfrentar el tema de la productividad. Porque antes llegábamos quizás hasta marzo, ya en junio, ahorita ya no teníamos maíz. Ahorita yo tengo maíz todavía, tengo frijoles, ¿verdad? Con que sostener mis cerditos, mis caínas y también a mi familia. Lo más que sacábamos eran 10 quintales. Y ahora, digamos, experimentado este trabajo que hemos hecho nuevo, pues, yo dejé pequeña la abrancita que tengo ahí, el año pasado que gané 18 sacos. Ahora, más del doble de lo que sacábamos antes, porque yo, en mi caso, yo, son seis variedades de maíz que he calificado. El rendimiento ha sido bastante, porque lo he puesto la técnica a como es. Antes, en una manzana de tierra, solo se cosechaban de cuatro a cinco cargas de maíz. Ahora, con las técnicas nuevas, se cosechan de 20 a 25 cargas de maíz en una manzana de tierra. Por ejemplo, de esa producción de 25 cargas de maíz, se dejan 12 cargas de maíz para el consumo y el resto se puede vender para cubrir necesidades en el hogar, en la casa. Ya ustedes pudieron escuchar y ver la experiencia de estos pequeños productores, ¿verdad? En la aplicación de estas buenas prácticas, que valdría la pena, pues, que ustedes, que ya tuvieron la oportunidad de poder verlas, llevarlas a cabo en sus parcelas. Como pueden ver, son prácticas que no ameritan mucho esfuerzo, son muy económicas, ¿verdad? A pesar de que hay otra serie de prácticas, que también podrían aplicarlas. Pero ustedes pudieron ver que estas prácticas son muy simples, muy sencillas y que los productores y productoras han podido obtener buenos resultados. Bueno, lo que les puedo decir es que prueben. Tienen dos parcelas, prueben con una. Siempre en una, la otra, que la hagan y que la dejen bastante tiempo. Y que sigan ganando la otra para que se desengañen a ver cuál les va a mejorar y cuál les va a empeorar. Yo les invito, ¿verdad?, a las otras personas que puedan seguir estas prácticas y que ayudan de mucho, ¿verdad?, para nuestra sostenibilidad. Yo les repito y les repito y les digo que sigamos de frente, que no nos desanimemos y que cumplamos las reglas, porque esto es algo bueno y esto es beneficio de nosotros. Nosotros manejamos todo y es para nosotros. ¡Gracias!